¡Woo! 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 Hay caminos que son diferentes Como el que tú y yo tomamos En la vida unas veces se pierde Y otras veces también ganábamos Para mí tus ganas importantes Muchas veces quedó probado Para ti fui como una aventura Y hoy me siento como algo mirado Y solo quiero que lleves en mente Que hasta ahorita yo no te he olvidado Si no me querías ¿Por qué me besabas? Si no me querías Porque a mi lado estabas Te vieras y lo decías antes Para que yo no llorara ¡Woo! 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 ¡Woo!